¡Hola, YouTube! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a... Olvidé lo que íbamos a hacer. ¡Ah! El día de hoy vamos a estar viendo mis edits en TikTok. Espero que lo disfruten. Los dejo con el video. Los quiero mucho. Abrazo. Chau. Bueno, empecemos. A ver, voy a buscar acá. ¿Hashtag? ¿Carre o Carrera? ¿Hashtag Carre? Por el abrazo de oso, te quiero mucho. Carre, grande tío. Me caíste súper bien, tío. Fue corto, pero intenso. Bueno, dije, bueno, para. No, esto no me gusta. O sea, amigo, eso. Voy a aprovechar para hablar de eso, ya. Por favor, dejen de hacerme edits sentimentales, boludo. Por favor. O sea, no quiero ofender a nadie que los haga. No estoy diciendo que está mal. No estoy diciendo nada malo. Pero no me gustan. O sea, me pongo incómodo. Cuando me salen en el inicio, me pongo incómodo. Cuando alguien me los manda y me pone... ¡Ah! Tipo, mis amigos me los mandan y me ponen corazones. Es porque realmente les conmueve. Pero a mí no me gusta, boludo. A mí me hace sentir incómodo. No sé por qué. O sea, hagan lo que quieran de edits. Pero no me hagan edits sentimentales. Yo nunca me quejo de nada. Pero no me los hagan porque me siento muy incómodo, boludo. Encima yo me presto mucho para eso. Porque yo suelo hablar mucho sentimentalmente en stream. Pero no pongan la musiquita sentimental de fondo. Y todo eso, así. Porque, no sé, me agarra incomodidad, boludo. Me agarra como cosa. Y lo quiero sacar, boludo. No sé por qué. Me siento incómodo. Nada más. Eso. Espero que lo sepan entender. Los quiero. Un abrazo. ¿Y esto? ¿Eh? No, no, pero te quise ver con él. A mí no me conocí el llamado. Amigo, ¿qué es esto? Amigo, esto me da vergüenza, ¿ves? Esto me da mucha vergüenza. Y pone, eso no te merece. Es verdad. Me creó una cuenta para hacer justamente esto. Spring en stream. Igual le iba a poner sprint en directo y hay un hijo de puta que se puso sprint en directo. Eh, pero yo le tiré la idea. Spring en stream es mejor. El chocas. Me hizo otra cuenta. Y la idea de esto es tipo... Bueno. Esto es de sí que era la cuenta. Así que, tipo, todo lo que aparezca... Se defendió al toque, amigo. Al toque se defendió. Joder, tío, pero si es la Torre Eiffel. Qué maja, cómo mona. Este está bueno. No quiero más el sentimentalismo. No, 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 no. Carrerista, pasaste el límite. Hay un límite acá, carrerista. Hay un límite acá. Vos venís caminando, caminando. ¿Ves el límite? Y acá dice, carrerista, no pases. Y vos lo cruzaste. Acabás de cruzar el límite, carrerista. Lo acabás de cruzar con este dicho. Estoy fácil, lucha. ¿Por qué le tapa la boca? Ay, qué lindo que es Barry, boludo. ¿Madre? Hola, mi amor. Mi amor, nada. Estoy ofendido. ¿Por qué te doy salida? Pues porque no me has cogido el móvil. Ah, no, bueno, pero estaba en el año. Ah, vale. ¿Cómo está el padre? No, alto problemita, guacho. No, no. Voy a repetir este clip. Ya no quiero repetirlo. Esto no lo conté en ningún lado. Cuando quería ir a ver la pelea del Momo. Lo quiero ver porque me interesa. A ver qué pero tú le dices. Y le digo a un chabón que estaba adelante de todo, permiso, soy argentino, quiero ganar al Momo. Y me mira así, se da vuelta, me mira re mal y se gira. No me dice nada. Yo me quedé como, bueno, no sé. Y me fui, me entendí, fui a ver si había otro hermano. Después me entero que era el hermano de Virus, boludo. A ver, estaba re nostra yo. Le decí que no estaba yo con él ahí, porque yo veo que lo mira mal a mi amigo. Y le digo, ¿qué mirás, malacón española de tu madre? ¿Vos querés que te caiga trompada? Pero no lo llames a tu hermano, porque estás re trabado y me va a meter una piña en la nariz y me va a dejar como el Momo. ¡Uh! ¡Papapá! ¡Pum! ¡Papá! Ay, muevo el orto. Peor que mi abuela, boludo. ¡Pará, pa-pará! Ni siquiera streameo desde menos uno antes de Cristo. ¡Pará un poco! Si tuviera uno más grande Pero la genética me dio esto, ¿qué le voy a hacer? Ponerme, y tengo miedo que me quede el agujerito muy grande Me regalé Me doy cuenta rápido por lo menos igual ¿Por qué me dijeron Minion? ¿Qué pasó? No, no No, no, no No, no, no No, amigo, basta Amigo No, no puede ser real esto ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! Eres caliente Minionando Es que hace tiempo tú me gustas, es evidente Es que los platos los lavo con detergente ¡Pff! Se movió el peluche ¿Qué dije ahí encima? Te estoy viendo Lo sentí mirando Basta, no empiecen, dale Encima se recibe ¡Amigo, señor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mostraba el outfit de la nada? ¿Por qué? ¿Por qué mostraba el outfit de la nada? Dale, dale A ver, vamos a intentar con el tutorial Ah, ya tuve y nos publica ¿Vos? ¿Qué? ¿Cómo te crees que hiciera una bailarina? No, alto tema ese Carrerista ¿Qué? 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 Me presento Me llamo una serena ¿Edad? ¿Qué te importa? Soy pendeja No, mentira Soy fan de carrer Y eso es todo, creo XD Hola, NASA ¿Estás? NACE ¿Por qué? No, pará Se puede re malinterpretar eso Lo voy a borrar ¿Qué pasó, carrerista? No, carrerista Por favor No me pueden castigar así Por sacar un buen buzo en stream ¿Listo? Ese sí me sale Prepárese Voy Qué franca, amigo Sacá los peces de la pecera Y mostrálos Dale No te hablo de puta Ni de bichi Estoy hablando de los míos Iki Tapo to su boca Licky, kicky Yo no puedo frenar Soy un freaky No te hablo de puta Ni de bichi Estoy hablando de los míos Iki Tapo to su boca Licky, kicky Tapo to su boca